Buenas tardes, soy Carla Vila y voy a hablar de las obras más significativas de Calderón de la Barca. Empezando por la clasificación de las obras de Calderón, tenemos las comedias de capa y espada. Llevan al límite el enredo amoroso en un perfecto engranaje que incluye disfraces, malentendidos, constantes entradas y salidas de la escena. Esta clasificación contiene las obras La dama duende, Casa con dos puertas malas de guardar y siguiendo con otra clasificación tenemos los dramas de honor. La sola sospecha de un comportamiento deshonroso lleva a los maridos a asesinar a sus esposas. Esta clasificación contiene las obras El médico de su honra, El pintor de su deshonra, A secreto agravio, secreta venganza y para finalizar, El alcalde de Zalamea. Por último tenemos los dramas filosóficos. Se plantea así el conflicto entre el libro de Albedrío y la predestinación. Este contiene La vida es sueño y La hija del aire. Ahora voy a comenzar hablando de La vida es sueño, estrenada en 1635, caracterizada por la hondura de pensamiento y cualidades formales y estructurales. Esta obra representa la culminación del teatro barroco español y sus temas son La reflexión sobre la fugacidad de la vida o la vanidad de las apariencias, la necesidad de mantener siempre un comportamiento virtuoso, la primacía de la libertad sobre el destino y la victoria sobre las propias pasiones. También están los autos sacramentales, que son piezas alegóricas para ilustrar la doctrina cristiana. Se representaban el día del corpus. Tenían como finalidad consolidar el ideario contrarreformista. A pesar de su extrema exigencia teológica, gozaron de gran éxito de público. Uso de música y uso de efectos escénicos espectaculares. Entre estos destaca el gran teatro del mundo. Siguiendo con sus obras tenemos El médico de la honra, que constituye un ejemplo muy representativo del drama de honor del siglo de oro, en el que Calderón nos plantea la diferente consideración social en que en la época tienen el honor y la honra para hombres y para mujeres. Mientras que para éstas constituye una obligación de guardar las apariencias con el fin de no verse en boca de todos, para los hombres es más bien una condición que les obliga a la demostración pública de virtud. Continuando con el alcalde de Zalamea, sus temas principales son el honor y la justicia. La obra está dividida en tres jornadas, de las cuales la jornada primera y tercera duran un día y la segunda jornada dura dos días. Los momentos críticos suceden en la noche y se asocian a las tinieblas, símbolo de deshonra y de discordia, mientras que la recuperación de honra y armonía se asocia a la luz del día. El avance hacia la noche en la jornada primera y de la noche hacia la luz en la tercera, simboliza también la pacífica convivencia del lugar, rota por la tropa y recuperada tras su marcha. Crea también la falsa ilusión de que la acción dura solo un día. Para finalizar tenemos La dama duende, que es una comedia de capa y espada, que así es como los barrocos denominaban a las obras de intriga y costumbres que no precisaban de otra indumentaria que las habituales capa y espada. Cuando Calderón llega a este género dramático estaba muy desprestigiado, pero La dama duende causó tanto impacto que lo revitalizó y se convirtió en modelo teatral para los dramaturgos de su época. El tema que desarrolla esta pieza es la crítica a la libertad de la mujer y el excesivo autoritarismo familiar, puesto que el punto de partida es el encierro de la dama y su liberación. Otro tema fundamental de la obra, la tesis racionalista que Calderón valientemente presenta en esta comedia, en la que se burla de los que creen en supersticiones debido a su ignorancia. Con esto finalizo mi trabajo, espero que os ayude a preparar el fascinante global que se avecina. Muchas gracias de antemano por escuchar tan atentamente. Gracias. Gracias. Gracias.